Hola, queridos hijos míos. En el mensaje de hoy quiero brindarles toda la fe y la esperanza. Siempre deben creer en mi poder y sabiduría para que las cosas estén mejor. Los libraré de todo mal, la ansiedad y el estrés que estaban viviéndose y dan. Como tu Padre Celestial, te doy mi poder para enfrentar los desafíos de la vida. Este poder está disponible para ti en todo momento, solo debes pedírmelo en oración y tener fe en que te lo brindaré. No temas, porque con mi poder puedes superar cualquier obstáculo que se te presente. Además, también te brindo mi sabiduría para que encuentres las soluciones a tus problemas y puedas tomar decisiones sabias y acertadas. Siempre puedes pedirme que te guíe a través de mi sabiduría para que puedas tomar los caminos que te lleven a la felicidad y la prosperidad. Entiendo que por momentos la vida puede ser difícil y estresante, pero puedes descansar en mi amor y en mi poder. No tienes que llevar la carga sola. Si confías en mí y entrégame tus preocupaciones, miedos y estrés que con mis manos, te daré la paz que necesitas en tu corazón. Te ayudaré a encontrar la serenidad y la tranquilidad que necesitas para vivir cada día en armonía. Debes tener en cuenta que el estrés y la ansiedad son emociones negativas que pueden afectar tu salud, bienestar y calidad de vida. Por este motivo, es importante que aprendas a liberarte de ellos. Hay momentos en los que te sientes estresado y ansioso, pero no tienes por qué sentirte atrapado o sin salida. Quiero que te conectes con mi amor y mi presencia en tu vida. Busca momentos para orar y meditar en mi presencia, para que puedas sentir mi amor y mi guía en tu corazón. Esto te ayudará a reducir el estrés y la ansiedad, porque te sentirás más conectado y protegido. Además, por otro lado, te sugiero que te tomes un tiempo especial cada día para cuidar de ti mismo. Haz ejercicio, come saludable y busca actividades que te gusten y te relajen. Dedica tiempo a estar con tus seres queridos, a hablar y a compartir momentos de calidad con ellos. Siempre recuerda también que, aunque a veces sientas que estás solo o sola, siempre estoy contigo. Siempre te doy fuerza para superar cualquier situación difícil que se te presente. Te doy mi amor y mi protección para que te sientas seguro y en paz. Enfócate en el presente y en los momentos maravillosos que te esperan en tu vida. No te preocupes por el futuro o por las cosas que no puedes cambiar. Confía en mí y en mi amor y podrás vivir tu vida de una manera más plena y feliz, libre de estrés y ansiedad. Ten presente que te amo profundamente y siempre estaré a tu lado, brindándote mi poder y mi sabiduría para que puedas vivir una vida plena y feliz todos los días. También quiero recordarte que todo en tu vida saldrá bien. No importa cuáles sean tus preocupaciones o temores, debes tener en cuenta que siempre estaré a tu lado para brindarte mi amor y protección en cada momento de tu vida. A veces, puedes sentirte abrumado por tus responsabilidades, por tu trabajo, por tus relaciones, pero debes saber que todo esto es temporal y que juntos podemos superar cualquier desafío. Yo conozco tu corazón y tus intenciones, sé que eres capaz de hacer grandes cosas. Incluso en momentos de tristeza o incertidumbre, te pido que sigas confiando en mí, en todo momento, nunca pierdas la fe. Puedo darte la tranquilidad, el amor y la paz que necesitas en tu corazón para que puedas enfrentar cualquier adversidad que se te presente y salir adelante con éxito para poder alcanzar tus metas. Nunca temas a los errores o a las frustraciones, porque eres humano y puedes cometer errores. Aquí lo importante es que aprendas de ellos y sigas adelante. Si tropiezas, te levantaré y seguiré apoyando tus esfuerzos para que logres tus metas. Necesito que nunca te rindas, por complicado que pueda parecer el camino, porque al final todo saldrá bien. Las situaciones difíciles pueden ponerte a prueba, pero también te brindarán la oportunidad de crecer y aprender más acerca de ti mismo, nunca temas a aprender. Siempre recuerda también que la felicidad es un camino, no un destino, y yo siempre estaré contigo a lo largo del camino. Te daré la fuerza para que sigas adelante y te brindaré mi amor para que nunca te sientas solo. Necesito y quiero que nunca pierdas la confianza en ti mismo, sé que tienes todo lo que necesitas para alcanzar tus metas y vivir la vida que quieres. Confía en tus habilidades y en tus sueños, porque te guiaré hacia ellos. Finalmente, te invito a que siempre me tengas presente en tu vida. Habla conmigo, ora y permíteme ser parte de cada momento de tu vida. Todo se aclarará, encontrarás la paz y la fuerza que necesitas para enfrentar cualquier situación. Todo en tu vida saldrá bien, solo tienes que creer en ti mismo y en mí. Con mucho amor desde lo más profundo del corazón. Dios.